Chiqui, 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 chiqui Cuando ella rompe la dosa, terremoto, 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 dale duro, terremoto, 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 dale duro. Te pones bien loca cuando a ti te toca, toda la sanduca en ese bopo el techo va a chocar. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo, mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos bien. Chiqui, 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 chiqui Hay que llevarla pa' la vieja escuela Ayer que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, 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 tra Ayer que va a apretar, echa todo eso pa' acá